Imagina a un hombre que dejó una huella profunda en la historia del cine y el teatro, un rostro que transmitía serenidad y bondad, alguien que desde su juventud mostró una pasión inquebrantable por el arte. Así fue Carlos Martínez Baena, un hombre que quizás no te resulte familiar de inmediato, sin embargo, su talento habla por sí solo. Este talentoso actor, dramaturgo, poeta y guionista, solía dar vida en la pantalla a personajes llenos de bondad, aquellos que transmitían paz y sabiduría en cada aparición. Carlos Martínez Baena, nació en Madrid, España, el 7 de mayo de 1889. Desde muy joven, mostró un profundo interés por las artes y la cultura. Durante su adolescencia su familia se trasladó a México, donde más tarde inició su carrera como periodista, lo que le permitió establecer conexiones con intelectuales y artistas de la época. Más adelante, su curiosidad por los escenarios lo llevó a un giro inesperado en su carrera cuando en 1920, decidió convertirse en actor de teatro mientras se encontraba viviendo en Argentina. Carlos Martínez Baena no solo actuaba, sino que también escribía y adaptaba guiones, destacándose rápidamente por su talento y su versatilidad. Esto le permitió ganar reconocimiento y regresar a España, con una sólida formación escénica que le abrió las puertas de las mejores compañías teatrales. En su país natal, Carlos Martínez Baena alcanzó gran notoriedad al formar parte de importantes compañías teatrales. Asimismo, su talento le permitió crear su propia compañía teatral, la compañía Carlos M. Baena, donde no solo actuaba, sino que también escribía y dirigía sus propias obras, además de representar a otros dramaturgos. Durante esta etapa, en 1923, la compañía Martínez Sierra le estrenó su obra Alma Viva, y en 1924, su zainete en verso triana fue representado en Barcelona. En 1925, realizó una gira por Argentina con la compañía Linares Rivas y luego con la de Concepción Alona, consolidando su prestigio en el circuito teatral internacional. Sin embargo, su talento no se limitaba solo al teatro, ya que también se destacó como cantante y primer barítono de la compañía Esperanza Iris, interpretando zarzuelas y otras obras musicales, un aspecto de su carrera menos conocido pero igualmente admirable. Durante la primera mitad de la década de 1930, apareció en películas de Argentina, Estados Unidos y España entre las que destacan las luces de Buenos Aires, Un caballero de frac, Cuando te suicidas, y El canto del ruiseñor, entre otras. Carlos Martínez Baena no solo fue un apasionado del arte, ya que también estuvo comprometido con las causas sociales y políticas de su tiempo. Durante su estancia en España, fue un miembro activo de la Confederación Nacional del Trabajo, y en el contexto de la Guerra Civil Española, colaboró estrechamente con el Sindicato Único de Espectáculos Públicos. A través de su participación en estos movimientos, no solo defendió los derechos de los artistas, sino que también realizó guiones para documentales y películas de carácter revolucionario, como El Cerco de Huesca y La Conquista de Carrascal de Chimillas, entre otros. Su implicación en la lucha antifascista lo llevó a pronunciar conferencias y participar en numerosos actos públicos en Barcelona. Colaboró en publicaciones como Mi Revista, y fue miembro de importantes comisiones culturales de la República Española. Durante este periodo, también fue parte del Consejo de Cultura Superior de la República Española, junto a grandes intelectuales como Antonio Machado y Jacinto Benavente. En 1939, con la caída de la República y la instauración de la dictadura de Francisco Franco, Carlos Martínez Baena se vio forzado a exiliarse, cruzó la frontera hacia Francia y en 1940, decidió regresar a México, donde encontró un terreno fértil para continuar su carrera. A partir de entonces, México se convirtió en su hogar definitivo, donde fue recibido con los brazos abiertos por la floreciente industria cinematográfica del país. En 1941, incursionó en el cine mexicano debutando en la película Hay que Tiempo Señor Don Simón, junto a figuras como Joaquín Pardavé, Mappy Cortés y Arturo de Córdoba. Durante este periodo, su capacidad para interpretar personajes con gran dignidad y profundidad emocional le permitió ganarse un lugar en películas, donde con frecuencia, asumía papeles de figuras de autoridad moral, como sacerdotes, maestros, niños, doctores o abuelos sabios y comprensivos. El cine mexicano de los años 40 y 50, vivía su época de mayor auge, donde Carlos Martínez Baena se destacó como un actor esencial en un gran número de películas memorables. Cintas como La Mujer Sin Alma, La Diosa Arrodillada, El Súper Sabio, Puerta Joven, El Siete Machos, Un Minuto de Bondad, El Río y la Muerte, Ensayo de un Crimen, La Mujer que no tuvo Infancia, y El Analfabeto, son tan solo algunos de sus trabajos más recordados. En muchas de estas películas, su presencia irradiaba una bondad y serenidad que lo convirtieron en un actor memorable, respetado por sus colegas y admirado por el público, y cada papel que interpretaba dejaba una huella profunda en la audiencia. Es importante mencionar su estrecha colaboración con directores y actores icónicos de la época. Trabajó bajo la dirección de Luis Buñuel, uno de los cineastas más aclamados en la historia del cine, y compartió pantalla con leyendas como Fernando Soler, María Félix, Joaquín Pardavé, Columba Domínguez, Mario Moreno Cantinflas, Miroslava, Libertad Lamarque y Pedro Armendariz entre otros. Su habilidad para transmitir emociones en papeles aparentemente simples lo convirtió en uno de los actores más queridos del cine mexicano. Carlos Martínez Baena no solo dejó una huella como actor, sino también como escritor y sindicalista. Escribió y adaptó guiones, contribuyendo a la industria cinematográfica desde diferentes frentes. Algunas de sus obras más notables como guionista incluyen La Abuelita de 1942, Maravilla del Toreo de 1943, El Último Amor de Goya de 1946 y El Amor abrió los ojos de 1947. También escribió poesía, demostrando su amor por las palabras y su capacidad para expresar la profundidad de sus pensamientos y emociones. En cuanto a su labor sindical, Martínez Baena fue un defensor de los derechos de los actores mexicanos. Estuvo muy involucrado en el Sindicato de Actores Mexicanos, trabajando para mejorar las condiciones laborales de sus colegas. Su legado en este ámbito es tan importante como su carrera artística, ya que siempre luchó por la dignidad y el bienestar de los trabajadores del espectáculo. Además de su trabajo en el cine y el teatro, Martínez Baena también incursionó en la televisión mexicana en sus primeros años, participando en teleteatros, demostrando una vez más su facilidad para adaptarse a distintos medios. Durante las décadas de los años 60 y 70, la actividad cinematográfica de Carlos Martínez Baena disminuyó considerablemente, participando en sólo cinco películas. Su última aparición en pantalla fue en 1970, en la cinta Angelitos Negros, poniendo fin a una carrera que se extendió por más de cuatro décadas y sumó un total de 72 películas. A los 81 años, Carlos Martínez Baena se retiró del cine con la misma elegancia y humildad que lo caracterizó a lo largo de su vida. Lamentablemente, el 29 de mayo de 1971, falleció en la Ciudad de México a los 82 años, dejando tras de sí un gran legado. Su hijo Carlos Baena, heredó el talento de su padre y se convirtió en un destacado actor tanto en teatro como en cine en México. Nació en Madrid, España, el 8 de septiembre de 1930 y falleció a los 82 años, el 3 de junio de 2013, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Carlos Martínez Baena fue mucho más que un actor de carácter, fue un hombre comprometido con el arte, la justicia social y la defensa de los derechos de los trabajadores. Su vida y obra son un testimonio del poder del arte para trascender fronteras y unir a las personas. Hoy lo recordamos no sólo como un actor talentoso, sino como un ser humano ejemplar, cuya huella en la industria cinematográfica es imborrable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.